¡Suscríbete al canal! Un joven pobre, muy pobre, quiero decir muy muy pobre, extremadamente pobre, realmente pobre, super hiper mega cacho de pobre. En resumen, pobre que no flipas, ¿vale? Que vivía en el barrio más pobre de Adobe. ¡Jo! Mi sueño siempre ha sido tener una mascota neón, pero como soy tan pobre, no puedo comprar huevos para conseguir mascotas y así poder tener una mascota neón. ¡Curripu! ¡No te enfades, hombre! ¡Jamás te sustituiría por una mascota neón! De vez en cuando, al chico le gustaba ir a la cueva de las mascotas neón e imaginaba que colocaba a sus mascotas en los altares y conseguía a su león, Big Peep. Vale, voy a poner mi unicornio que no tengo aquí, ahora, ahora otro unicornio que tampoco tengo aquí, venga, ahora el tercer unicornio que no tengo lo pongo aquí y el cuarto unicornio aquí. ¡Perfecto! Y ahora, ahora Curripu empieza a hacer... Y ¡tachán! Aquí está mi unicornio neón que claramente no tengo. Pero esta vez, el chico vio algo raro brillar detrás de unas columnas de la cueva neón. ¡Anda! ¿Qué es eso raro que veo brillar detrás de una de las columnas? El joven se acercó y se agachó para recoger un artilugio extraño. A ver... ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una... varita arcoiris! ¡Jo! Esperaba que fuese alguna moneda de oro para así poder intercambiarla por un huevo de mascota. Me pregunto para qué servirá. Nuestro protagonista agitó la varita y de repente la cueva empezó a temblar. ¡Soy el grandísimo! ¡Muy, muy grande! ¡Más que súper grande! ¡Genio de la varita! ¡Ah! ¡Es el genio de la varita! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Y tú debes ser un lorito que repite todo lo que digo! ¡Vaya! ¡Tú debes ser un lorito que repite todo lo que diga! ¿Sabes con quién estás hablando? Pues con el genio de la varita, si ya me lo has dicho. ¿Y sabes qué soy capaz de hacer? Pues me vas a ofrecer tres deseos. ¡Ni un no más! ¡Ni un no más! ¡No, no, no! Yo no soy un genio comercial de los que hay hoy en día, no. ¡Yo soy el genio de la varita! ¡Pero qué pesado! ¡Que sí, que eres el genio de la varita! ¡Pero me vas a cumplir algún deseo o qué? ¡Sí! ¡Te cumpliré un deseo! ¡Si tú antes eres capaz de cumplir tres deseos para el genio de la varita! ¡Eh! Espera, esto no funciona así. Eres tú el que me tiene que cumplir los deseos a mí, ¿no? ¡Yo soy el genio de la varita! ¡Y tienes que cumplir mis deseos si quieres que yo cumpla los tuyos! ¡Madre mía! ¡Pues vaya genio más flipao! ¡Si lo sé, no uso la varita! ¡No desprestigies al genio de la varita! ¡Jolín! ¡Cómo le gusta al tío decir el genio de la varita! A ver, es pegadizo, pero... ¡Venga! ¡El primer deseo que debes cumplir para mí! ¡Ay! En fin, se hará lo que se pueda. ¡Venga! ¡Habla por esa boquita! ¡El primer deseo va a ser muy, muy difícil! ¡Va a ser una misión súper arriesgada! ¡Oh! ¿Qué tengo que hacer? ¡Pues tienes que traerme... ¡Sí! ¡Un perrito caliente! ¡En serio! ¡Sí! ¡Sé que es un deseo difícil de cumplir, pero la recompensa puede ser el deseo del genio de la varita! ¡Vale! ¡Bueno, venga! ¡Voy a intentarlo, va! ¡Recuerda! ¡Un perrito... caliente! El joven, que apenas daba crédito a lo que estaba pasando, empezó a pensar cómo podría conseguir un perrito caliente. Comprándolo, pensó, pero más tarde se dio cuenta de que no tenía dinero para comprar un perrito caliente. ¡Por fin he conseguido otro stand de perritos calientes! Después de los dos que le di a Kepu, me ha costado un montón conseguir el tercero. Pero ahora, después de tanto esfuerzo, por fin voy a poder hacerme rico vendiendo perritos calientes. ¡Oops! Me estoy haciendo pipí. ¡Ehm! Voy a ver si hay alguna piscina cerca. Mientras tanto, nuestro joven protagonista se sentía mal por no poder conseguir el dinero para el perrito caliente y se puso a cantar. Sucio gato, todo es falso. ¿Quién va a quererme? ¡Anda! ¡Un puesto de perritos calientes! ¡Y no hay nadie! ¡Vamos, Curripu! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Venga, corre! ¡Corre, Curripu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que ya tenemos nuestro perrito caliente! ¡Guajajaja! ¡Perfecto! Ahora solo tengo que llevarle este perrito caliente al genio de la varita. Y ya habré cumplido su primer deseo. ¡Curripu, somos unos cracks! De camino a la cueva, que Pudín empezó a sentir mucha hambre. ¡Uf, Curripu! ¡Qué hambre tengo! ¡Y qué bien huele este perrito! Y si le doy un bocado chiquitito, seguro que el genio no se da cuenta. ¡Me lo he comido todo sin querer! ¿Y qué le digo ahora al genio? ¡Soy el genio de la varita! ¿Dónde está mi perrito caliente? No sé de qué me estás hablando. ¿Seguro que no? ¡Seguro! ¿Y qué es eso rojo que tienes en la boca? Nada, nada. Es sangre que me he caído por las escaleras. ¡No me mientas! Sé que te has comido el perrito caliente. Has jugado con mis deseos y eso no lo puedo permitir. ¡Jajajaja! ¡Perrito caliente! ¡Gurripu! ¡Has cogido dos perritos! ¡Genial! ¡Eres un crack! Toma, genio. Aquí tienes tu perrito. ¡Oh! ¡Es un perrito caliente! ¡Hace, hace, hace cientos de miles de años que no pruebo un perrito caliente! ¡Tiene que estar delicioso! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Sabe a culo de mono! ¡Jajajaja! Tú me has pedido un perrito caliente, no un perrito caliente que esté buenísimo. Así que... Realmente he cumplido tu deseo. ¡Ah! A ver, déjame ver en el libro de reglas de genio. ¡Oh, no! ¡Tienes razón! Bueno, vamos a ver qué otro deseo vas a cumplir para mí. ¡Jolín! Tantos años he encerrado en esa varita y ahora no se me ocurre nada. Vamos, genio, que no tengo todo el día. Vale, vale. Quiero que me cuentes un chiste. ¿Un chiste? Mmm... déjame pensar... Creo que tengo uno que te va a hacer reír. Venga, a ver, atento, ¿eh? Una cebra le dice a otra... Oye, Juani, ¿qué le pasa a la Pepi? Que hoy no me dirige la palabra. Y le responde la Juani... No sé, tía, déjala, que estará torra ya. Deseo cumplido, ¿o no? Tengo que tener más cuidado con lo que deseo, porque ese chiste era malísimo. Ah, se siente. Venga, el último deseo, va. Y rapidito, que ya mismo me toca a mí. Venga, a ver, déjame pensar. Tiene que ser un deseo legendario. Ah... ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Deseo que tu mono se suba en mi cabeza. ¿Cómo? ¿En serio vas a desperdiciar tu último deseo en una chorrada como esa? No es una chorrada. Yo siempre he querido tener un monito. Mira lo que bonito es. Venga, por favor, va. Deja que se suba mi cabecita un poco. Eh... Como quieras. Venga, Curripu, súbete en su cabeza. Eh... Eh... ¿Qué cosquillitas hace? Anda, anda, mira. Me está quitando una pulga. ¡Ay! ¿Qué es eso caliente que noto en la nuca? Curripu, no te habrás hecho pipí en el genio, ¿no? Te he dicho mil veces que el pipí se hace en los árboles. Perdona, genio. Es que... Curripu se pone nervioso con los extraños. No, no importa. ¡Qué mono el mono! Bueno, ahora sí que sí. Ha llegado el momento. Se han terminado tus tres deseos. Ahora me toca a mí pedir un deseo. Adelante, joven. Pide tu deseo y yo quedaré libre. Bien, vamos allá. Eh... ¡Deseo un unicornio! De acuerdo. Deseo concebido. ¡Oh! ¡Es un unicornio! ¡No me lo puedo creer! ¡Por fin tengo el unicornio! ¡Hola, unicornio! ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Te pasa algo? Es que... ¿Por qué mi unicornio no se mueve? ¡Oh, no! ¡Es un peluche! ¡Eres un estafador! ¡Y cumplido tu deseo! ¡Vuelvo a la varita! ¡Buenas noches! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido yo aquí con el unicornio este de peluche! ¡Será posible! ¡Genio! ¡Genio! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí, te digo! ¡Venga! ¡Oh, genio! ¡Yo te invoco! ¡Venga! ¡Pero sal de aquí, genio! ¡Por favor! ¡Que yo quiero mi unicornio! ¡Quiero mi unicornio! Pues bueno, chicos. Esta es la historia de Kepudín. Espero que os haya gustado un montón. Y antes de terminar el vídeo, chicos, quería dar las gracias a los miembros del Keputablero, que cada vez somos más. Y me estáis apoyando un montón. Y chicos, si os ha gustado el vídeo, de verdad, dadle like, porque estos roleplays, chicos, cuestan muchísimo tiempo de grabarlo. Y la mejor manera que tenéis para decirme que os gusta esto es darle un like, ¿vale? Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un pedazo de cacho de trozo de like, que me pongo súper contento. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Venga, chicos! ¡Chao, pescao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!